Hola, buenos días. ¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo están? Un saludo muy grande desde aquí, desde Derry, en North Island. Feliz sábado, cuando ahora son las 8 y 41 minutos de la mañana en Caracas, mi amada Venezuela. 7 y 41 en Lima, Quito y Bogotá. Un saludo muy grande para todos estos venezolanos que están ahí dentro de mi país y los que están esparcidos por el mundo. Quiero darle, pues, la bienvenida a un nuevo seguidor que me ha seguido, creo que desde ayer o desde hoy, no recuerdo. Bueno, no recuerdo, no sé a la hora que se adhirió a mi canal. Se llama Johnny0284. Es dominicano. Bueno, este chico, pues, en su perfil tenía un audio, un video que a mí me impresionó mucho. Yo se los coloqué a ustedes. Un video donde un dominicano se queja de las dádivas del gobierno, como todo gobierno socialista, que lo que quiere es dominar al pueblo con el estómago, manipularte con el hambre, con la necesidad alimenticia. Y de esa manera puede darte cuatro migajas de comida para luego tenerte ahí y obligarte a que lo sigas, vote por él y estés de acuerdo con sus políticas paupérrimas. Esos son los socialistas, los izquierdistas. Señores, soltaron a Wally Macle, ¿qué tal? El hombre tuvo catorce años detenido por tráfico de drogas, narcotraficante, un hombre que públicamente, pues, perdón, denunció a muchos del gobierno, un hombre que admitió haber colaborado con las campañas de Hugo Chávez, de haber dado millones y millones de dólares para ayudar a muchos políticos, a lograr sus escaños en el Congreso, para lograr sus objetivos electorales, donde públicamente una vez dijo que Néstor Reverón le había robado todo su dinero. Bueno, y para usted de contar, mi pregunta es, y esos presos que están ahora en Ramo Verde, que simplemente por haber alzado su voz y por haber rechazado la política del régimen de Nicolás Maduro y por haber, digamos, protestado, quejándose de la intromisión y la injerencia de los cubanos, chinos, iraníes y rusos en nuestro país, esos venezolanos que lamentablemente muchos están presos en cárceles, que fueron otros que fueron torturados en la tumba por Rodríguez Torres, quien hoy en día está también preso, bien hecho, venezolanos que por alzar su voz fueron asesinados, como el capitán Arevalo, como el concejal Albán, como la masacre del Junquito de Oscar Perry, para usted de contar. Más a un delincuente, un narcotraficante, que ha atentado contra la salud pública y ha hecho miles de fechorías, a este sí lo sueltan, después de 14 años, pero lo sueltan, cuando en Venezuela la cadena máxima son 20 años, y a este hombre no se le dio la pena máxima. Bueno, está bien, y vamos bien. Yo no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo, yo sé que yo muchas veces en mis videos soy bastante ordinaria, soy bastante quizás chavacana en la manera de hablar, pero yo no soy influencer, yo no soy política, yo no soy analista político, yo no soy licenciada en ciencia, yo no soy licenciada en periodismo, yo no soy, digamos, licenciada en derechos internacionales, yo no soy politóloga, yo simplemente soy una venezolana que está aquí en el exterior porque no puede estar en su país, porque solamente puede ir a su país de visita, no puede quedarse a vivir ahí por la delincuencia, la inseguridad, por la necesidad, porque nunca hay agua, nunca hay luz, los alimentos totalmente súper caros para vivir ahí, hay que ganar mucho dinero, y si no, hay que ser un enchufado, un boli chico, o tener muchos millones en Estados Unidos para poder disfrutar y vivir plácidamente en Venezuela. Yo no me puedo permitir ese lujo, yo tengo que estar aquí, y por eso es que mi rabia, mi frustración y mi odio, porque el odio me lo crearon fueron ellos, el odio me lo crearon fueron ellos, los chavistas, y yo no voy a renunciar a mi odio porque es mi odio, ¿me entiendes? Y yo no estoy con esa, digamos, esa parafernalia de que hay no hay que sanear, no señor, yo saneo cuando yo me muera. Pero mientras tanto, yo no, porque yo ahora mismo, yo quisiera estar en mi país, yo quisiera estar disfrutando de mi casa, de mis perros, yo quisiera en estos momentos, ahora mismo, estar agarrando un autobús desde Caracas hasta Maracay, porque lamentablemente en mi carro no me podría ir, porque me pueden poner Miguelito por ahí en la autopista regional del centro y salen un poco de bandidos del monte a matarme, a asesinarme, a robarme, como lo hicieron con Mónica Spear, ¿qué tal? Entonces, mi amor, seamos realistas. Pero mientras tanto, hay venezolanos que apoyan a Juan Guaidó, venezolanos que apoyan a Maduro, venezolanos que todavía son chavistas, venezolanos que aman a Guaidó, sabiendo que Guaidó se burló de ellos. Y en el video que yo hice ayer, donde yo hasta la muerte se la decía a Baduel, porque él es el culpable de toda nuestra desgracia, ese video nadie lo ha comentado. Nadie, nadie ha dicho, sí, tienes razón, o mira, no debieras decir eso, concha la amiga, no maldiga, concha la amiga, no le desee la muerte a nadie. Nadie lo comentó. Pues me la suda. Me la suda porque yo, yo no, o sea, no es que esté rabiosa porque no lo comentaron, no, sino que eso me da miedo a entender de que muchas personas no quisieron opinar, bien sea porque no estuvieron de acuerdo conmigo o por miedo. Bueno, eso se les respeta porque cada quien es dueño de pensar como quiere. Esa es mi forma de pensar. Yo respeto la suya. Pero sí les voy a decir una cosa. Yo no pretendo caerle bien a nadie porque yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Yo simplemente estos videos que usted está viendo lo hago para. Es como lo hago para desestresarme y para descargar toda mi frustración. Y toda mi, toda mi rabia hacia la situación por la situación que está pasando en mi país. Porque yo jamás podré entender cómo todavía hayan venezolanos que sigan apoyando un bando y apoyando el otro. Entonces, por ahí sale uno en el Facebook. ¿Qué me dijo en el Facebook? ¡Conchale! El enemigo es maduro. Hay que seguir apoyando a Guaidó. Pero qué cinismo tan grande. O sea, no. No. Yo tengo un libro, señores, que se llama Los brujos de Chávez. En ese libro se ven cada cosa del periodista, del gran periodista venezolano David Placer. Cada cosa que yo he tenido que leer ahí, que bueno, que es impresionante. Pero los ignorantes de mi país, de mi nación, mis hermanos que están ahí en Venezuela, ignorantes. Ellos no tienen ni bendita idea, ni puta idea de lo que en ese libro se dice. Y de las cosas que realmente, porque pasaron y son reales. Pero ellos como están pendientes de otra cosa. De trapichar, de vender una cosa, de comprar una cosa a este precio para vendérselo al otro más caro. O sea, el trapicheo y el trampeo en Venezuela. Eso fue lo que el chavismo dejó como legado en Venezuela. Malandros, trampiquero, tramposo, trapichero. Bueno, para nada, que solamente lo que están es esperando la bolsita del TLA. Porque les cuesta más barata, porque con un millón doscientos mil bolívares pueden comprar cuatro kilos de sal. Ajá. Cuatro kilos de sal. Y eso es lo que tú vas a comer, pura sal, ¿no? Dos kilitos de grano, que no alcanzamos a toda la familia entera. Y dos kilitos de arroz. Por eso es que yo monté el video de ese dominicano, que yo me le quito el sombrero. Que agarró la bolsa y la estrelló contra el suelo y llamó indigno a los dominicanos. Nos vemos en el espejo. Esto ha sido todo por hoy. Si de repente me sale alguna otra cosita por ahí, más tarde pues me vuelvo a conectar y sigo opinando con ustedes. Los quiero mucho. Un saludo para Humberto. Humberto Matías. Para Danitza. Para Ingrid. Para Lalita Penma en Tailandia, quien me ha regalado este bello Buda. Tiene rubíes, brillantes, está precioso. Y es en oro dieciocho, querida. Para Venezuela no lo llevo porque si no, me cortan la cabeza. Los quiero mucho. Como decimos en francés, ofides en, en inglés, see you later. Ay, me equivoqué, pero no importa. Yo no voy a parar este video. En inglés, see you later. En alemán, ofides en, en francés, a tutalo. Y en, en portugués, hace ya. Fabulosamente nos vemos en español. Un besito muy grande. Que Dios los bendiga. Chao.